Martínez Martínez 503 mostrándoles un hermoso puente de madera con tubería de metal vean el otro lado y lo que es el río vean por este lado tubo de metal por encima lo que es el pasadero a través del puente y por este lado pues estamos en lo que es ya en el río debajo del puente bonito río con poca agua pero casi se mantiene con agüita que zancudero por este lado bueno amigos lo voy dejando con esto espero les guste ya